Delcy, tengo un hijo ciudadano de 18 años. ¿Cuándo me podría pedir? ¿Tengo que salir de Estados Unidos o me puedo quedar mientras me espero? Muy bien, excelente pregunta. La hemos contestado en fechas anteriores, pero siempre es bueno recordarles, ¿no? Y para la nueva audiencia que se suma, pues que sepan, un hijo de 18 años es adulto en la mayoría de los estados de la Unión Americana, más no puede pedir a sus padres hasta que cumpla los 21 años. Entonces, para propósitos federales, un hijo ciudadano debe tener 21 años para poder pedir a mamá y a papá. En este caso, me dice que si puede, tiene que salir o se puede quedar. Depende de muchos factores. Si usted entró legalmente y tiene pruebas de ello, una visa, un parol, una visa humanitaria y entró legalmente, su hijo la puede pedir sin salir. Si tiene TPS y tiene una advance parole, o sea, salió y volvió a entrar legalmente, también puede inmigrar dentro de Estados Unidos. Si su hijo ciudadano está en el ejército u otro hijo o un cónyuge veterano del ejército, podrá hacer lo que le llaman PIP, que es parole in place, y podrá con ese permiso inmigrar dentro de Estados Unidos. Si usted, Delcy, tuvo un caso antiguo en el 2001 o antes, tiene la protección de la 245-I, también podrá pagar una multa de inmigración e inmigrar aquí. Si no tiene nada de esto que acabo de decir, le toca salir a su país de origen y no recomiendo hacer un caso por su hijo, porque le van a implementar un castigo de 10 años si ha vivido más de un año en Estados Unidos ilegalmente. Entonces, su hijo no le estaría haciendo ningún favor, al contrario, un gran daño, porque la sacaría y se autodeporta por 10 años y no hay perdón si la pide un hijo ciudadano mayor de 21 años. Entonces, excelente pregunta, Delcy, y gracias a Iris que nos está buscando las preguntas porque estas esclarecen y esta me dio oportunidad de hablar de muchas leyes en conjunto en una sola pregunta. Gracias. 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 Gracias.